Hoy vamos a hablar acerca de los gestos o señales que ustedes no deben hacer cuando viajan al extranjero. Pero claro, es muy difícil si por ejemplo visitamos un país extranjero en el cual no tenemos el mismo idioma. Entonces, ¿a qué es a lo que recurrimos? Es hacer gestos, hacer señales. Y es por eso que voy a hacer una serie de videos explicándole o aconsejándoles qué es lo que ustedes no deben hacer. Vamos a empezar con un gesto muy conocido, una señal si quieren es como esto, ¿no? Cuando ustedes dicen esto, pare, están llamando un taxi, no sé, o viene una persona, la quieren frenar. Bueno, ustedes esto por nada en el mundo deben hacerlo en Grecia. Porque en Grecia esto significa un insulto. Pero también hay una pequeña historia detrás de esto. Y bueno, se trata de que antiguamente a los malhechores, a los ladrones, ¿qué era lo que sucedía? Cuando se los atrapaba, se los subía a un burro y luego se los hacía andar por una calle. En ese momento venía la gente y empezaba a tirarles cenizas, un poquito de todo, miércoles, ¿sí? Le tiraban de todo. Y es por eso que esta señal, especialmente en Grecia, es un insulto y es algo que ustedes no deben hacer. Segundo gesto, y es un gesto que ustedes ya lo conocen, ¿sí? El número 2, la señal de victoria, venganza, etcétera, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa con este gesto? Si ustedes lo hacen, por ejemplo, en Reino Unido, vamos a tener también en Nueva Zelanda, Australia. ¿Qué es lo que va a suceder? Es como el equivalente a que ustedes estén levantando el dedo en medio. Es como a tomar por, ¿sí, no? ¿O te estoy mandando bien a la...? Bueno, esto es lo que significa hacer la B de victoria, ¿no? Prácticamente. Pero también tiene una pequeña historia. Resulta que en año 1415, en la batalla de Ashingcourt, los franceses le hacían esta señal a los arqueros de Inglaterra. Les decían que le iban a cortar los dedos. Esto fue antes de que termine la batalla. O sea, cuando termina la batalla, los ingleses ganaron la batalla y luego les hacían esta seña, como diciendo, nosotros tenemos nuestros dos dedos a, bueno, a los franceses. Y de ahí es como que se fue transformando hasta llegar a ese insulto, ¿no? Tercer gesto, ¿sí? El gesto de, ok, como que está todo bien. Aquí tengo todo anotado. Porque la verdad es que hay muchos gestos. Pero, digamos, vamos a tratar de ir, digamos, tocando, no todos, sino hoy voy a, creo que voy a hablar de unos 5 o 6 simplemente. Y luego ya en un próximo video vamos a hablar del resto. Porque en realidad hay muchísimos. Habríamos dicho el signo de, ok, ¿no? Como que está todo bien. Esto, para nosotros, o por lo general en la América, significa que está todo bien. Pero voy a decir América, pero no es en todos los países. Porque vamos a tener, por ejemplo, en Brasil, que también tiene el otro significado. Es como que si te levantaron el dedito del medio, ¿no? Como si te están mandando a pasear. Bueno, exactamente lo mismo. En Turquía también. Así que tengan mucho cuidado. Y en Francia, por lo general, esto significa cero o que tiene valor a nada. Luego también vamos a tener otro gesto muy conocido. Como que está todo bien, pulgar hacia arriba, ¿no? Es como que, por lo general, uno identifica con eso, ¿no? Como que está todo bien. Pero, en realidad, esto en países del Medio Oriente, en Grecia, vamos a tener Rusia y algunos lugares de África. Esto es algo muy vulgar y irrespetuoso. Así que, es aconsejo que no lo hagan. Otra cosa que por ahí nosotros, voy a decir que lo he visto que lo hacen tanto como en América, en Europa. También lo he visto en África, ¿sí? Es como que, por ejemplo, si vemos a una persona, a un niño, ¿no? Es como que está haciendo algo, no sé. O son tiernos, qué sé yo. Tenemos esa tendencia a hacerle tic-tic, tocarle la cabeza. A hacerle como un pequeño mimo, una caricia. Pero, a los budistas, esto es, digamos, es una de las peores cosas que ustedes le pueden hacer. Porque, ¿qué es lo que sucede? Es la parte más sagrada del cuerpo. Así que, se ve como una falta de respeto el tocar la cabeza a las personas. Así que, les aconsejo que no lo hagan. Ya vamos a ir, creo que con el último. Vamos a ver, tengo tantos acá. Bueno, vamos a tocar uno que por ahí, este es como que el que más me llamó la atención. Y he visto muchos videos en los cuales, digamos, la gente reacciona, no les gusta. Y esto es el cruzar las piernas. Cuando estuve en Corea del Sur, digamos, las personas mayores se les tiene muchísimo, muchísimo respeto. Es que, como por ejemplo, si ustedes van en el tren, van a ver que hay lugares para personas mayores. Y por lo general, nadie se sienta ahí. Nadie. Nadie. Es como que esos lugares van a estar vacíos, por más que el tren esté lleno. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Claro, al principio yo no sabía por qué, nos sentábamos. Pero luego nos dimos cuenta que hay que tener muy en cuenta estos pequeños detalles. Porque, bueno, después pueden llevar grandes problemas. ¿Y qué es lo que sucede? Si uno cruza las piernas, especialmente enfrente de una persona mayor, es como una falta de respeto. También, lo mismo que el mostrar la suela de los zapatos. Porque sería la parte, podemos decir, más sucia del cuerpo, ¿no? Aunque uno utilice zapatillas, etc. Pero es como que le está faltando al respeto a los mayores. Así que, muchísimo, muchísima atención con este tipo de gestos. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado esta primera parte. En la cual, claro, a mí me resulta divertido. Porque hubo momentos en los cuales, no sé, ustedes deben conocer el conocidísimo gesto en India, ¿no? Cuando mueve la cabeza. Eso vamos a tocarlo en otro momento. También lo mismo que hacer una reverencia. Y seguramente ustedes habrán visto que, por ejemplo, en China, es como que te aplauden, ¿no? Es como ellos están contentos y aplauden. Pero en realidad tiene otro significado. Así que, por hoy, los voy a dejar. Espero que les haya gustado el video. Y como siempre les digo, no se olviden de suscribir, dar like y comentar. Nos vemos. Chau, chau.